Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buen día tengan ustedes. Este es su programa de Medicina Naturista, mi estilo Dr. Antonio Chávez, en este día maravilloso, día lunes. Estamos transmitiendo desde San Martín, Texmelucan, Puebla. Desde San Martín, Texmelucan, Puebla, para invitarte a que te cures con nosotros, a que te controles, a que sanes, a que estés súper bien, súper bien. Si tú ya nos conoces, estamos en la Ciudad de Puebla, Dr. Antonio Chávez y Dr. Azucido Mínguez Rojas. Y bueno, pues tenemos la Licenciatura en Medicina, Médicos, Cirujanos y Parteros, con cédula profesional para curar todas tus enfermedades y por haber. Mi WhatsApp, 22, 28, 42, 30, 83, porque el día de hoy tenemos buenas noticias, buenas noticias, bendiciones. Tenemos nuestras gotas para la gente que no ve bien. ¿Cómo comenzaste el año? Muy bien, riéndome, riéndome un poquito. Oye, recuerda que tenemos las gotas de eufrasia. A ver, cuéntales. No las hemos subido de precio. Yo quiero recordar que cada año, y en verdad es cierto, nos van subiendo todos nuestros productos, un 10%, pero bueno, mientras podamos seguirlos manteniendo, con mucho gusto, ven, visítanos. Recuerda que estamos ubicados en Boulevard Norte, 3411. Estamos entre la 34 y 36 poniente. Y puedes conseguir ahí con nosotros las gotas de eufrasia. Gotas de eufrasia para problemas de catarata, problemas de, inclusive, fíjate que, de carnosidad. Son muy buenas, buenísimas para esto. Problemas que, estas gotas las hemos vendido durante muchos años, con un excelente resultado. Y bueno, se venden solas, por sí solas. Pero recuerda que debe tener la fotografía, el ojo del doctor Antonio Chávez. Y son dos frascos goteros por 350 pesos. Búscalo con nosotros. Y bueno, pues, también, aparte de eso, recuerden que durante todos estos días estuvieron mandando mucho con la alimentación, comiendo en exceso. Y estoy 100% segura que aumentó los niveles de glucosa en sangre en los pacientes diabéticos. Los problemas de hipertensión, los problemas del corazón, los problemas de la vesícula. Yo vi dos que tres pacientitos allá por donde anduve con problemas de dolor de vesícula por inflamación y por cálculos biliares. Y bueno, esto fue a consecuencia de toda la grasa que consumieron en estos días. Y pues, al no tener un buen funcionamiento la vesícula, ahí estuvieron los dolores agudos, ¿no? Dos que tres recetitas me meten por allá porque de verdad es increíble cómo se desmandaron el exceso de comida. Sobre todo por esa zona del sur del país, donde consumen demasiado, demasiado cerdo a morir. Mucho cochino. Todo, cualquier persona mata a un cerdo para estas fiestas. Porque es barato, Susi. Es muy barato y entonces los dolores son tremendos. Para eso también tenemos tratamientos. ¿Cómo cuál? Recuerda que tenemos el cardomariano, ¿sí? Para limpiar el hígado graso. Tenemos la cúrcuma también para mejorar la digestión. Tenemos las tabletas de alcachofa. Tú pídalas como HP. Recuerda que las estamos vendiendo al mismo precio de siempre. Tenemos las tabletas de boldo para quitar el dolor, ¿sí? Y les ayude a mejorar el dolor de la vesícula y que haga buen funcionamiento que debiera de hacer. Todos estos productos los pueden encontrar en la tienda naturalista del doctor Antonio Chávez. Recuerda que está abierta la tienda. No está en tienda de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido de lunes a sábado. Y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. En la ciudad de Puebla, te doy la dirección. Lo único que debes de hacer es tomar un autobús, llegar a la Capu, central caminar a Capu. Sales al Boulevard Norte, caminas rumbo a La Fayuca. Pasas La Fayucan, luego pasas Plaza de los Gallos. Y en donde se termina esa calle vas a encontrar la 36 Poniente. Esquina con la 36 Poniente ahí. Se ve la farmacia Similares. Caminas, pasas La Farmacia Similares. Y después de pasar a Farmacia Similares, a los 30 metros me encuentras. Consultando de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Mañana martes los espero en la ciudad de Puebla. Mañana martes, que es día de plaza, aquí en San Martín, Tezmelucan. Ya llegué, ya estoy aquí, ya regresé. Y espero no volverme a ir porque los abandoné por mucho tiempo. Estoy aquí en la ciudad de Puebla. Hola, doctor Antonio Chávez, consultorio médico naturista. Teléfono, agenda tu cita al siguiente teléfono. 22 28 42 30 83. Whatsapp. 22 28 42 30 83. Puedes venir a vernos. Me mandas un Whats. Lánzame un Whats. Yo te mando la ubicación de Google Maps. Y es afuera de mi consultorio. Pues está pintado de amarillo, como siempre me ha gustado. El color de la América. Y arriba de la América, que es el super campeón sucia. Aunque no les guste a nadie. Quedó de super campeón. Ahí se van a echar todos en contra de mí. Sobre todo los que le van a las chivas, ¿no? Y hasta el árbitro. Hasta el árbitro se van. Bueno. Bueno. Entonces, siempre he usado el color amarillo. Y mi fotografía con cédula profesional. Para que puedas ver que soy doctor. Y junto con la doctora Susi vamos a consultarte todos los domingos. De 11 de la mañana a 3 de la tarde. Miren. Eufrasia. Solución oftálmica. Tengo ayer una señora. Ayer precisamente llegó una señora. A decirme que... Que... No. Su hijo. Que le encargó 4 frascos de eufrasia. Solución oftálmica. Costos 3, 5, 0. Y además pide la promoción. Pide la promoción, por favor. Te vamos a dar 2 frascos. Por el precio de 1. Se aplica una gota en cada ojo 3 veces al día. La señora sufría de cataratas. Y desde hace 15 años las comenzó a usar. ¿Y qué crees, Susi? Que no la operaron. Si tú ves borroso por la diabetes. Por la edad. Porque ya tienes 60 años, 70 años. Y ya te funcionan mal las coyunturas. Dolores reumáticos. Dolores artríticos. Dolores de huesos. Mira. Esto es por la vejez. Entonces, tienes que tomar un producto antioxidante. Antienvejecimiento. Como es el poderosísimo té verde. Marca Doctor Antonio Chávez. En combinación con las gotas de eufrasia. Se toman 2 tabletas de té verde. Marca Doctor Antonio Chávez. Al mediodía. Whatsapp. Repito. 2228-42-30-83. 2228-42-30-83. Y síguenos en YouTube y en Facebook. Googleame. Para que sepas dónde estoy. Es súper fácil. Nada más en Google. Anota Doctor Antonio Chávez. Y lo primero que te van a salir. Son como tres páginas mías. En donde puedes encontrarme en YouTube. En Facebook. La página principal. Y activa. Te invita. Invita. Mándame tu invitación. Para que estés viendo diariamente los videos. Que comparto todos los días. Todos los benditos días. Con relación de 20-30 minutos. Hubo 3-4-5 videos a través de Facebook. Lánzame la invitación. Como Doctor Antonio Chávez. Susi. ¿Algún otro remedio que les recomiendes para este lunes maravilloso? Porque la gente va a trabajar mañana en la plaza. Así es. Pues recuerda que tenemos. Estás hablando de las tabletas para el dolor. Recuerda que también esta rigidez maternal. Que existe por los problemas de las articulaciones. Paciente con artritis. Osteoartritis. Osteoporosis. Fibromialgia. Tenemos las tabletas AD. Adiós dolor. Recuerda que son buenísimas. Puedes conseguirlas con nosotros. La crema de capsaicina. La crema de capsaicina. También te va a ayudar a disminuir el dolor por inflamación. Y muchos más productos que puedes conseguir con nosotros. En esta temporada de frío. Amanecen las articulaciones rígidas. ¿Sí? Y con dolor. Entonces cuando quieres dar el paso. Ahí vas para abajo. Entonces todos estos productos. Consíguelos con nosotros. En el consultorio del Doctor Antonio Chávez. Recuerda que está abierto de 11 de la mañana a 6 de la tarde. En horario corrido. Y los días domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El teléfono de consultorio. 22 22 48 88 93. Tenemos todos los productos para nuestros pacientes diabéticos. Vamos a ayudarle a bajar los niveles de glucosa en sangre. Recuerda que toda esta temporada de Guadalupe Reyes empezaron a subir los niveles de glucosa por la mala alimentación. El exceso. En nuestros pacientes los vimos. Los pacientes preguntaban si podían comer de todo en estos días. Y bueno pues tenemos todos los productos que te pueden ayudar a controlar y bajar los niveles de glucosa para que te sientas mejor. Recuerda que nos puedes ubicar en Boulevard Norte esquina entre la 36 y 34 Poniente. Nuestra dirección es Boulevard Norte 3411. Entre 34 y 36 Poniente. Whatsapp 22 28 42 30 83. Agenda tu cita. Envíos a todo México. Envíos de mis productos a todo México para cualquier enfermedad. Recuerden deben de escucharnos el próximo miércoles justo a esta hora. Justo a esta hora. Síganos los lunes, miércoles y sábados. Gracias por su atención que tengan un maravilloso día.